Y en Lambayeque, el exfiscal Juan Carrasco Millones reconoce a Dina Boluarte como presidenta de la República porque asumió de manera constitucional. Él recomendó que primen las mesas de diálogo para superar la crisis que atraviesa el país. El exministro y excandidato al gobierno regional de Lambayeque, Juan Carrasco Millones, sostuvo que reconoce a la actual presidenta de la República, Dina Boluarte, pues señaló que asumió funciones de manera constitucional. Bueno, nosotros tenemos una constitución política del Estado que es la que nos manda y nos gobierna y tenemos que cumplir la constitución política. Si la señora Dina Boluarte asume la presidencia de manera constitucional, no hay ningún problema de reconocerla, porque ella sí constitucionalmente ha asumido la presidencia. Lo que ella debería hacer es definitivamente... En otro momento se refirió a la actual crisis que atraviesa el país, apuntando que se deben conformar mesas de diálogo con los líderes de las manifestaciones. Lo que ella debería hacer es definitivamente, y es un consejo sano, desde el norte de Juan Carrasco, es adelantar las elecciones lo más rápido posible. El Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEG y la OMPI han dicho que sí se puede, y que sí se puede hacer incluso para el julio del presente año. Asimismo dejó en claro que no tendrá injerencia tanto en el gobierno regional como en la municipalidad de Chiclayo, descartando así su participación en las actuales gestiones, sosteniendo que tiene otros planes en su vida. Y en Cajamarca, conductores pidieron mejorar la vía de evitamiento sur, porque hay tramos que se han convertido en un peligro,